Fueron detectados y puestos fuera de circulación dos taxis considerados como pirata por la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial. Ambos vehículos particulares ofrecían servicios como de autos de alquiler, uno sin placas y otro que prestaba corridas en un centro comercial. Encontramos dos vehículos, uno que nos reportó el público a través de una fotografía que nos mandaron de un taxi que andaba sin placas, que estaba circulando como pirata, y de otro que igual nos reportó el público. Ambos casos se conocieron gracias a una denuncia de los usuarios, por lo que la autoridad aplicó sanciones y no podrán ofrecer más servicios como este. Nos ayuden a denunciar este tipo de hechos, es muy importante por muchas razones, primero por la seguridad de las personas, segundo, pues porque no tienen un seguro, este tipo de vehículos no cuentan con un seguro para responder ante cualquier accidente. En lo que va del mes de agosto, se han revisado 148 unidades y levantado 56 actas en contra de los choferes por presentar alguna irregularidad en sus vehículos, por lo que han sido remitidas 33 unidades a la pensión municipal. Con imágenes de Gerardos y Fuentes, Dulce Carolina López, Azteca Noticias.